Hola, buenos días. Van entrando los... Pues sí, ¿os parece bien? Comenzamos. Bienvenidos y bienvenidas a todas. Muchas gracias por participar en nuestro webinar. Este es el primer y único webinar nacional del proyecto europeo Sanforón, que para los que no lo conocéis es un proyecto coordinado desde Ecoserveis, en el que se pretende, a través de la financiación del programa Horizon 2020, poner el objetivo de diseñar e implementar mecanismos de acceso a las energías renovables por parte de viviendas en situación de vulnerabilidad. En este proyecto participan como pilotos municipios como Barcelona, Roma, de Corde-Saguá, en Francia y Almada, en Portugal. En concreto, este proyecto adaptado a un proyecto previo estadounidense que se... En el contexto local europeo y se adapta al contexto local europeo como herramienta para luchar contra la fuerza energética a través de proyectos ya existentes en los municipios y que son proyectos comunitarios para ser más fácil su adaptación. Hoy lo que se pretende en este webinar es compartir las experiencias vividas durante el proyecto y para ello tendremos a diferentes ponentes a los que agradecemos su colaboración para llevar a cabo este evento de hoy. Lo que me gustaría comentaros a todos los asistentes es que esta sesión va a ser grabada y que os agradeceríamos si queréis tener la cámara abierta, es que dais vuestro acceso a ser grabados y posteriormente sepáis que este evento va a ser publicado en la web del proyecto y en las redes sociales del mismo. Bueno, durante toda la sesión vais a tener la oportunidad de hacer vuestras preguntas a través del chat, así que agradeceríamos que lo vayáis haciendo a medida que van surgiendo vuestras dudas y así al final de la dinámica podremos irlas respondiendo. También se podrán ir respondiendo durante el evento si nuestros ponentes así lo consideran y así facilitan también la dinámica. Pues a continuación mi compañero Paco Jofra de Ecoservais os presentará los casos prácticos, así que cuando quieras Paco. Vale, genial. Yo solo aprovecho para añadir si os podréis ir silenciando y así el equipo de Ecoservais no va con el mouse ahí loco por la pantalla. Solo para dar un poquito de contexto, antes de dar lugar a las ponencias, sí que explicar que este es un proyecto que se basa en los proyectos comunitarios de energía. Entonces se empezó a cocinar ahí en el 2020. Como os podéis imaginar, todo el contexto de comunidades energéticas estaba aún verde o no tan madurado como ahora. Entonces el proyecto lo que sí que hizo es prever que hacia el final del proyecto crear lo que hemos llamado comunidad de práctica, que es lo que habéis visto en el correo. Y esta comunidad de práctica consiste en 10 ciudades o regiones que son acompañadas por este proyecto. Son proyectos que ya son más maduros y están acompañadas para incorporar un plan de abordaje de la pobreza energética dentro de sus proyectos ya existentes. Entonces este soporte consiste tanto en soporte técnico como en soporte financiero. Entonces más allá de España también tenemos ciudades que están siendo acompañadas en Polonia, dos en Italia, dos en Francia y una en Portugal. Y hoy a quien hemos invitado son a las dos que tenemos en Cataluña y las dos que hay en España. Entonces tenemos aquí a Pau Pañella de la agencia de Usona. Tenemos también a Claudia Ferré que nos viene representando a Valencia. Tenemos a Núria Albet que representa a La Palma y a Energía Bonita. Tenemos a... Uy, no lo veo ahora. ¿Dónde está? Aquí tenemos a Marta Páñez que viene de la Diputación de Girona y también a Alex Barceló del Ayuntamiento de Sal. Entonces empezamos primero con el piloto que comentaba Cristina. Es parte del proyecto que sería el que hemos implementado entre la Agencia de Energía de Barcelona y Ecoserveis. Así que le doy la palabra a Irma Sol de Villa, directora de proyectos de la agencia. Andaban Irma, tottego. Gracias. Bueno, antes de compartir agradecer la oportunidad de poder presentar el caso de Barcelona y también iremos un poquito más allá. Presentaremos el caso de Barcelona y otros proyectos y otras actuaciones que desde el punto de vista de incremento de generación estamos trabajando en la ciudad. En todas ellas no intentamos hacer la mirada a la vulnerabilidad y establecer esta comunidad de energía. A ver, voy a compartir. Las pruebas han ido bien, espero que ahora también. ¿Sí? ¿Veis todos bien? Perfecto. Yo no os veo, ¿eh? Es decir, que si hay alguna pregunta o alguna cosa supongo que serán al final, pero de todas maneras veo la pantalla y no veo a nadie. Sí. Venga, pues un poco lo que decíamos, ¿eh? La idea o lo que hemos preparado es explicar, ¿no? Cómo estamos entusiasmando el autoconsumo en Barcelona. A ver. Haremos un poco una visión general, el plan de acción, luego un poco de retos y barreras y aprendizajes, ¿no? Tanto del proyecto, o sea, que nos han venido dados por el proyecto de Sanforol, pero también por otros proyectos que estamos llevando. No sé si aquí, bueno, simplemente pincelada de cuál es la comunidad, nuestra comunidad práctica en Barcelona, ¿no? Que es el modelo de negocio con el que hemos trabajado en el Sanforol, es un modelo de esquema de autoconsumo colectivo en vivienda social, que es una de las instalaciones, tenemos como dos instalaciones, una en cada, en diferentes puntos de legalización, una está activada, pero que está teniendo unos problemas, digamos, en lo que es la gestión y otra que está en fase de legalización y que intentaremos, ¿no? Salvar estos problemas que hemos tenido en la primera, en la primera estación. Luego entraré en concreto. La comunidad, el número de personas alcanzadas con el proyecto Sanforol es de más de 100 hogares, ¿vale? Aquí pone 100, pero llegaremos a más familias. Y sobre todo es muy importante, ¿no? En todo, que es uno de los aprendizajes, ¿no? Es todo el acompañamiento y el asesoramiento que necesitan este tipo de proyectos, ¿vale? Esto es una primera pincelada y entro de la presentación como tal. Primero de todo, sí que me gustaría contextualizar un poco el porqué, ¿no? El porqué se empezaron en el año 2020-2021 a plantear todo este tipo de proyectos aquí en la ciudad, ¿no? Porque nos encontrábamos en un escenario energético totalmente volátil, ¿no? Ahora estamos en un momento de precios especialmente bajos, pero venimos de un 2021, 2020-21, y sobre todo 22 con máximos históricos en los precios de energía, en los que la… Bueno, y además es una situación totalmente volátil y de incertidumbre a nivel del mercado energético, ¿no? En este momento, pues, si ya se venía trabajando y todo el tema de la generación local y renovable era una oportunidad y una línea de trabajo en la ciudad, en aquel momento todavía cogía más sentido, ¿no? El apostar por las energías renovables, ¿no? Y el utilizar el sol, ¿no? Que es el principal recurso que además tenemos en Barcelona como fuente de energía y entonces aún más, ¿no? Se trabajó en poder aprovechar esta tecnología para poder emplearla como recurso en la ciudad. Además del contexto energético, nos encontramos que estamos en una situación de emergencia climática. Barcelona declaró una emergencia climática en el año 2020. Y cada vez más, ¿no? Es un tema de vital importancia. Y por lo tanto, la transición energética en este sentido es totalmente obligada. Y es totalmente obligada y hacerla ya. Y en este sentido, tanto la eficiencia energética como las energías renovables, pero también el cambio de mentalidad del consumir menos, el consumir diferente, pasan a ser temas centrales en lo que es la política del ayuntamiento, ¿vale? En este sentido, además, ¿no? Como ciudad, nos marcamos ya desde hace mucho tiempo que trabajamos sobre el tema del cambio climático, de la transición energética, de la generación, de intentar acercar la generación al consumo. Además de todo esto, Barcelona forma parte de una de las 100 ciudades que ha firmado la misión europea con el objetivo de ser climáticamente neutra en el 2030. Y tenemos un acuerdo climático de ciudad que nos marca unos objetivos muy ambiciosos, ¿vale? Este ser climáticamente neutro en 2030 es un objetivo totalmente, bueno, que nos aprieta, ¿no? A tener que caminar en esta dirección, ¿no? Dentro de este objetivo tenemos unos objetivos muy marcados a nivel de incorporar generación. Y tenemos, como decíamos antes, tenemos un recurso que es el sol, que es nuestro principal aliado en intentar conseguir estos objetivos. Y además tenemos un reto como ciudad, ¿no? Porque, como sabéis, Barcelona es una ciudad súper compacta, está muy construida. Y además, ¿no? Esto sí que es derivado de la pandemia. Las cubiertas de las ciudades son espacios, ¿no? Que se utilizan y que cada vez se utilizan más. Y, por lo tanto, aquí se nos suma otro reto más, ¿no? Que es del poco espacio que tenemos para generar, además lo queremos utilizar para hacer diferentes cosas. Y, por lo tanto, lo que hemos de intentar es generar, pero evitando que las cubiertas únicamente se consideren como espacios para albergar instalaciones, sino que tienen que albergar diferentes usos, ¿no? Como decíamos, ¿no? Este es un gran reto que tenemos y nuestra apuesta, ¿no? Aparte de lo que pueda, que también, lo que tenga que hacer el sector privado en el terciario residencial, nuestra apuesta sobre todo es el sector privado, el terciario o el industrial, nuestra apuesta principal es el sector residencial, ¿no? Y por intentar normalizar y hacer el autoconsumo en la cotidianidad, ¿no? Hacer que este autoconsumo llegue realmente a las familias, ¿no? Y dar este protagonismo social a la generación. En este sentido, claro, la transición, ¿no? El empuje que hemos de hacer es muy considerable, ¿vale? Y cómo planteamos, ¿no? Cómo planteamos hacer este incremento en la generación y cómo hacer de este autoconsumo una cotidianidad en la ciudad, ¿no? Al final, desde el ayuntamiento sabemos, o sea, sabemos, ¿no? El tipo de ciudad que tenemos y el reto que tenemos, ¿no? Que no lo tenemos fácil. Lo que intentaremos, o que estamos intentando desde el ayuntamiento, es precisamente ponerlo fácil. Ponerlo fácil y hacer que poco a poco, a través de diferentes estrategias, ¿no? El autoconsumo sea una realidad y se incrementen las instalaciones de generación en la ciudad y que lleguen a todo el mundo. Es decir, que todo el mundo tenga la oportunidad de poder autoconsumir energía generada en la propia ciudad. Y esto, ¿cómo lo planteamos? Pues con diferentes estrategias, desde campañas de implantación a herramientas de facilitación, herramientas de estímulo a la inversión o ayudando en la manera que podemos a que se hagan inversiones en esa generación. Y también promoviendo diferentes modelos que se puedan reproducir, ¿vale? Entonces, a nivel de modelos queremos explicar, ¿no? Un poco la... ¿Qué es lo que estamos trabajando? Como decía, nuestra primera apuesta es el autoconsumo colectivo en el sector residencial. Y aquí llevamos ya tiempo trabajando desde el año 2022 en una campaña que llamamos Momento Solar Barcelona. Lo que intentamos es acompañar a comunidades de vecinos y vecinas, desde el principio a fin, en intentar levantar instalaciones de autoconsumo colectivo, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Los acompañamos... Es un acompañamiento 360. Desde el momento que hay el primer interés por parte de un vecino de la propia comunidad hasta la ejecución final de la instalación, ¿vale? Y en este sentido, lo que tenemos en Marte es una campaña en la que tenemos diferentes promotores que van a las comunidades a explicar las bondades del autoconsumo y que estudian caso a caso las posibilidades de generación de esa finca, ¿vale? Entonces, se les hace un estudio previo, se les hacen los primeros números, se les explica que es una instalación de generación, de beneficios se pueden obtener de esta generación y en función de las necesidades de cada comunidad, se les ofrece desde el proyecto, o sea, la posibilidad de tener un proyecto de la mano del gremio de instaladores, es decir, se deriva hacia el gremio de instaladores, hasta el punto final de acabar de legalizar la instalación en las que también acompañamos, ¿no? En los trámites que hay que hacer, en los permisos que se tienen que pedir o en las posibles situaciones que se pueden encontrar a lo largo de todo el proceso, ¿vale? Este es un proyecto que no hacemos solos, lo hacemos de la mano de los gremio de instaladores, digamos, que nos asegura la robustez y la fiabilidad de estas instalaciones y también de los administradores de fincas, que vemos que es un aliado en esta línea de trabajo. Al final, las comunidades de vecinos, una de sus personas de confianza son los administradores de fincas y a través de ellos estamos llegando a las diferentes promociones de la ciudad. Hasta el momento se han hecho más de 5.000 consultas en el marco de este modelo, se han hecho desde el ayuntamiento más de 700 estudios, pero de momento, contabilizadas, tenemos una veintena de instalaciones. Aquí hay diferentes aspectos, sobre todo en el tema de toma de decisiones, que es bastante, bueno, que es de gestión complicada, ya sabemos cómo funcionan las comunidades de vecinos, las decisiones son largas y, bueno, poco a poco vamos haciendo seguimiento y se van levantando pasos. Otro modelo que es precisamente el que hemos trabajado en el proyecto Sanfolol es el de promocionar el autoconsumo compartido en las viviendas de promoción pública, ¿vale? En este caso, ya llevamos varios años, desde el año 2019, en que todavía no teníamos una normativa ni un real decreto más específico de autoconsumo, ya empezamos a trabajar con el Instituto Municipal de Vivienda para incorporar instalaciones de generación de autoconsumo compartido en las promociones que se iban ejecutando. Y el primer proyecto que empezamos fue en 2019, ¿vale? Y que es uno de los que está dentro del proyecto Sanfolol. En este caso, lo que hacemos es, desde el ayuntamiento, en las nuevas promociones se promueven instalaciones fotovoltaicas y la idea es que los usuarios, las personas que van a ocupar, las familias que ocupan estas viviendas, puedan disponer de una cuota de autoconsumo vinculado a su suministro, ¿vale? En los dos últimos años, y precisamente contando con el apoyo del proyecto Sanfolol, hemos podido trabajar en poder hacer realidad este modelo, ¿vale? Y en intentar acompañar a todas las familias en poder tener esta cuota de autoconsumo en sus viviendas. En este caso, la instalación, la financia del ayuntamiento, es una instalación que paga el ayuntamiento conjuntamente con todo el edificio. Normalmente son edificios que son de alquiler, por lo tanto, la propiedad es del ayuntamiento. Y las personas que ocupan los pisos, que generalmente son familias que cumplen los criterios para acceder a esta vivienda, ya pueden disponer de esta beta de generación asociada a su suministro, que les supone un ahorro directo, ¿vale? La verdad es que el proyecto nos ha ayudado en poder tener un contacto mucho más directo con las familias, en poder aprender, ¿no? Y en poder establecer realmente protocolos que luego les podamos dar continuidad. ¿Vale? Una evolución de estos dos proyectos es el servicio de autoconsumo, ¿vale? Estamos trabajando para poder ofrecer un servicio de autoconsumo a nivel municipal, ¿vale? ¿De qué se trata? Pues, bueno, hay veces que, por lo que sea, los vecinos no se ponen de acuerdo, las cubiertas no lo permiten, ¿no? Pues, con cubiertas que son pequeñas, que tienen otro tipo de usos, o simplemente no tienen recursos. Entonces, lo que estamos trabajando desde el ayuntamiento es para ofrecer un servicio de autoconsumo en el que, a través de instalaciones de generación que tenemos en el espacio público, principalmente en Pérgolas, podamos compartir cuotas de autoconsumo con ciudadanía que está alrededor de la instalación de generación. En este caso, se ha optado por compartir energía con consumidores que están en un radio de un kilómetro. Sabemos que la normativa da radios de dos kilómetros, pero nosotros en este servicio entendemos que la proximidad es importante, ¿no? Y el poder visualizar que la instalación de la que puedes compartir energía está relativamente cerca. Y tienen una ciudad de 10 kilómetros cuadrados, entendemos que un radio de un kilómetro es suficiente, ¿no? Entonces, aquí la idea es que, a través de una concurrencia, se puedan apuntar consumidores a poder participar de este autoconsumo. La idea es ofrecer paquetes de 500 vatios, de 500 vatios hasta 2 kilovatios, a consumidores residenciales y terciarios, haciendo una reserva, ¿vale?, del orden de un 30% de la potencia, ¿no?, en este caso, para usuarios vulnerables, que se eligen a través de criterios que fija servicios sociales, ¿vale? En el caso de los usuarios residenciales y terciarios, hay una concurrencia, unas bases de concurrencia ya aprobadas, y están sujetas a un precio público, es decir, quien sea usuario o beneficiario de esta cuota de autoconsumo pagará un precio público de 70 euros al año por estos 500 vatios de autoconsumo. Y en el caso de las familias vulnerables, este precio público está bonificado y los usuarios se seleccionan a través de unos criterios que están fijados por servicios sociales, ¿vale?, que es ser familia numerosa o monoparental, disponer de un informe de exclusión residencial, tener dependencia energética, tener un aviso de corte de electricidad, un retardo en el pago de las facturas, no poder mantener a temperatura, es decir, hay una serie de criterios que dan unas puntuaciones y a través de estas puntuaciones se seleccionan estos beneficios, ¿vale? El requisito es ser titular de un punto de un contrato de suministro en baja tensión y, bueno, la idea es que sean un servicio que se mantenga durante un máximo de cuatro años, un mínimo de un año y un máximo de cuatro. Ahora mismo este servicio está totalmente diseñado, las bases están aprobadas, la concurrencia de momento no ha salido, ¿vale? Ahora mismo la tenemos en stand-by esperando un poco las directrices políticas, ¿no?, para poder dar lucha a este servicio. Y por último está todo el tema ligado a las comunidades energéticas, ¿no? Esta energía compartida, pues no podemos hablar de energía compartida sin hablar de comunidades energéticas. Nosotros creemos que las comunidades energéticas van más allá de este autoconsumo compartido y como ayuntamiento entendemos que nuestro papel aquí es también de apoyo y sobre todo de poder facilitar que surjan comunidades energéticas que entendemos que tienen que nacer de abajo arriba. Entonces, desde este punto de vista, nuestro papel es el de ayudar a la búsqueda de potencial de generación cuando tenemos demandas, a ceder cubiertas municipales. Ahora estamos a punto de ceder la primera cubierta municipal de un edificio público a una comunidad energética. Como ayuntamiento podemos ser un miembro más de una comunidad energética y entendemos que nuestro papel es el de facilitar modelos operativos y difundirlos, ¿vale? Entonces, estamos apoyando diferentes iniciativas que hay en marcha en Barcelona, como la comunidad energética de La Bordeta, la del Buen Pasto, la del Guinardo, hay otra en la de Energetics que está en la zona del Peplasec. Y, bueno, todas las iniciativas que van surgiendo, pues las vamos acompañando. Muchas de ellas están en ámbitos de plan de barrios. Entonces, con plan de barrios también estamos desarrollando guías y documentos y modelos que puedan ser replicables. A nivel, bueno, aparte, ¿no?, de estos modelos de gestión, pues también ponemos, facilitamos, ¿no?, herramientas de, facilitamos, digamos, instrumentos, ¿no?, de cara a que la ciudadanía se sienta acompañada, ¿no? Y, no, es importante en general, pero también es importante ahorrar, ¿no?, y hacer un uso racional. Entonces, hay desplegados ya desde hace mucho tiempo también los puntos de asesoramiento energético, ¿no?, que es un servicio del ayuntamiento en el que se ofrece información y atención a las familias para que puedan, pues, desarrollar sus derechos energéticos. Y, bueno, se asesora desde el punto de vista de facturas de electricidad, también en tema de solicitud de ayudas a la rehabilitación o se les dirige, ¿no?, a otros organismos municipales para que puedan, pues, obtener la información que necesitan desde este punto de vista, ¿no? Además, también se han hecho, específicamente para temas de autoconsumo en un servicio de información, a través de un formulario, se pueden hacer cualquier consulta sobre temas de autoconsumo y se intenta responder o acompañar o facilitar. Y, bueno, y otras herramientas que se han trabajado más a nivel de instrumentos de interpretación normativa, ¿no?, porque en un proceso de, o en un proyecto de autoconsumo, hay toda la parte inicial de permisos, que ya es relativamente compleja, toda la parte de instalación y toda la parte de legalización. Y, pues, intentamos cubrir un poco todo el abanico, además de la gestión, que no deja de ser uno de los puntos más importantes. Además, hay instrumentos económicos como las bonificaciones fiscales, todas aquellas instalaciones que se hacen de manera voluntaria, tienen la posibilidad de bonificarse el impuesto de bienes inmuebles un 50% durante tres años. Bueno, pues, toda esta información y todos estos instrumentos están al alcance, digamos, de la ciudad. En todos los modelos, como veis, los servicios sociales juegan distintos papeles y es importante, ¿no?, que haya esta mirada especial y específica a la vulnerabilidad. Y todo esto se trabaja de la mano de derechos sociales, ¿vale? Y es importante, pues, trabajar coordinadamente. Es un poco uno de los aprendizajes, ¿no?, que luego destacaré. A nivel de retos y barreras regulatorias, pues, bueno, sí que hay un marco general muy definido, pero sí que es verdad que cuando lo pones en práctica falta concretar y faltan, o encontramos a faltar, pues, procesos más concretos, más definidos y que todo el mundo tenga claras las reglas. Es decir, hay una legislación, pero a todos nos falta recorrido, desde las comercializadoras a las distribuidoras a los promotores de las instalaciones, ¿no? Y al final lo que estamos viendo es que hay mucha buena voluntad, pero falta, ¿no?, todavía normativizar o reglamentar mucho proceso, ¿no? En el caso, por ejemplo, del proyecto Sanforol o del autoconsumo compartido en vivienda social, aquí lo que nos hemos encontrado es que la normativa está muy pensada para quien toma la decisión de ponerse una instalación de autoconsumo, no tanto para cuando haces una instalación de autoconsumo compartido en algo nuevo, cuando no sabes qué vecinos tendrás, cómo entrarán a vivir estos vecinos. Aquí, realmente, desde mi punto de vista, al menos, hay un recorrido a hacer, ¿no? Hay que complementar y, bueno, está muy bien que tengamos un marco normativo claro, que haya una apuesta clara, pero creemos que hemos dido un poquito más allá, ¿no? Y hay que ir afianzando, ¿no? Modelos y los casos de éxito son clave, ¿no? Para poder, bueno, salvar, ¿no? Todos los problemas que se van encontrando en los siguientes proyectos. Y, a nivel de aprendizajes, es básica la coordinación entre actores, ¿no? El contacto directo y constante entre las diferentes administraciones, con distribuidora. Nosotros hemos trasladado a distribuidora muchísimos casos que hasta ellos eran desconocedores, ¿no? Ellos también se han tenido que adaptar y ahora es un inicio, ¿no? Estamos empezando a caminar en todo el ámbito del autoconsumo compartido y, por lo tanto, el dedicar recursos y el acompañar desde las administraciones es básico, ¿no? Para entender y para poder ayudar, ¿no? A otros que vienen detrás en el mismo proceso. Bueno, y hasta aquí. Muchas gracias y cualquier duda, comentamos. Genial. Gracias, Irma, por explicarnos todas estas experiencias y proyectos que se están haciendo en Barcelona, liderados desde el ayuntamiento. Pasamos, pues, a la segunda presentación que esta ya sería más de la comunidad de práctica. Como decíamos, Barcelona era un piloto del proyecto y ahora entramos en lo que sería la comunidad de práctica. Ahora tendremos la comunidad energética de Energía Bonita que nos la representará Nur y Albet de La Palma Renovable. No presentaré su histórico en el sector cooperativo porque me pasaría un webinar entero. Entonces, simplemente le doy la palabra y Nuria, todo teo. Vale, gracias. Y gracias por crear este espacio porque una de las cosas que estamos aprendiendo es que todo esto va mucho más lento de lo que nos gustaría, pero cuando realmente compartimos y colaboramos podemos intentar acelerar los aprendizajes. Entonces, yo creo que es muy importante estos espacios de compartir. A ver, intento compartir pantalla a ver si funciona. Nuria, si te parece te avisaré cuando te queden tres minutos y un minuto, ¿vale? Vale. Aviso y así cuando interrumpa no seré maleducado. Vale, genial. Me pongo un comparezador también. A ver, no sé si se ve la pantalla. ¿Se ve bien? Perfecto. Vale, yo no veo a nadie tampoco. O sea, decime algo si no estoy viendo. Vale, genial. Pues voy a explicar un poco, empezar por poner contexto de qué es la comunidad energética Energía Bonita. Energía Bonita es una cooperativa que nace hace un poco más de dos años en la Isla de la Palma en Canarias. La Isla de la Palma tiene 80.000 habitantes. Eléctricamente es un subsistema que significa que no está conectada a ninguna otra Isla y tampoco se cree que lo vaya a estar. Es una situación bastante dramática a nivel energético. Ahora mismo el 90% de electricidad se produce en la central térmica de los hinchos de que estamos quemando petróleo, energías fósiles para generar electricidad. Si miramos el uso total energético menos de un 2% es renovable, entonces está todo por hacer y a veces también hacemos talleres y cosas imaginándonos qué pasa si un día dejan de llegar barcos y al final toda la dependencia energética en todo lo que hacemos es muy grande. Tenemos un reto enorme para trabajar y desde la comunidad energética lo que se quiere es como coger espacio para que no solamente la transición que se tiene que hacer sea renovable sino que además sea hecha de ese territorio que la gente de la isla pueda decidir y además pueda ser propietaria de toda la energía que estamos instalando. Está siendo un reto muy bonito ahora estamos ya un poco más de 200 personas y organizaciones en la comunidad energética no vulnerables que esto ya voy a entrar exactamente como lo estamos trabajando pero bueno estamos haciendo muchísimas cosas este mapa que hay aquí es de las instalaciones de autoconsumo colectivo previstas tenemos una hecha ya de 100 kilovatios bueno se terminó de construir en noviembre y todavía no está conectada que esto es uno de los temazos estamos en un cúmulo de despropósitos que van pasando por diferentes razones y diferentes actores que tienen que que coordinarse para llegar a conectar un tipo de instalación de autoconsumo fotovoltaico pero bueno tenemos el plan ahora de hacer siete más en pocos meses y además de comprar coches eléctricos para compartir esos planes a corto plazo a cortísimo plazo de hecho pero estamos con muchas otras cosas por ejemplo estamos con el cabildo insular en un proyecto de intentar ver si tenemos energía geotérmica en la palma sabemos que por el volcán que temperatura hay lo que no sabemos es si es una energía que puede realmente usarse para generar electricidad y entonces bueno esto cuesta bastante dinero pero estamos en una agrupación público-comunitaria que nos parece una una fórmula bastante interesante para que si hay energía geotérmica realmente quede en las manos de la población local entonces bueno ahí estamos también y generando muchísimas cosas una de ellas es el tema de la pobreza energética que creemos que es clave lo que pasa que es complicado también una cosa es la teoría y todo lo que estamos haciendo y la otra la práctica que es realmente llegar a ayudar a las personas vulnerables y en eso estamos intentándolo el estado de pobreza energética en la palma es dramático se hizo un estudio desde la palma renovable hace un par de años y estos números nos dimos cuenta que un 28% de los hogares no puede mantener su casa a temperatura adecuada nos sorprendió mucho pero claramente que no piensas Canarias no hay una temperatura tan mala pero hay una calidad de la edificación malísima entonces tenemos un problema muy grande ahí además de sumar un problema muy grande de pobreza que tenemos de hecho los datos también el 16% de los hogares tienen retrasos en las facturas 10% de ellos de manera reiterada o sea con problemas de corte el posible problema de corte eléctrico entonces es una situación muy muy complicada dentro de esta situación una de las cosas que desde la palma renovable estuvo trabajando no he comentado la parte de la palma renovable es una asociación sin ánimo de lucro que está trabajando desde hace 5 años en la palma de esta perspectiva también de construir una transición energética desde el punto de vista de la ciudadanía y desde la justicia social y se creó el espacio de la mesa de pobreza energética en la que hay 14 municipios de los servicios sociales de los 14 municipios de la isla están presentes hay 3 4 entidades del tercer sector y la comunidad energética y ahí es un espacio donde se generan tanto formaciones como se exponen los problemas y se intentan encontrar las soluciones de una manera coordinada que es la primera vez que pasa en la isla y que está siendo un espacio realmente muy útil intentando encontrar soluciones a los retos que no son pocos entonces dentro de este proyecto de Sun4All cuál ha sido un poco la intención de trabajo era trabajarlo desde diferentes direcciones es decir una parte dentro de la comunidad energética lo que podíamos hacer mirando al reto de la pobreza energética y desde el otro desde la dirección de servicios sociales cómo poder derivar personas a la comunidad energética para que pudiera solucionar y encontrar ese punto medio donde realmente accionamos soluciones prácticas y reales entonces hemos estado trabajando mucho la parte dentro de la comunidad energética es decir hemos hecho formaciones hemos hecho espacios de debate por ejemplo esta foto que hay aquí de encuentros que hemos estado haciendo de debatir primero formarnos se hizo un curso y varios encuentros presenciales y online sobre qué es la pobreza energética y los datos que todas las personas socias de la cooperativa fueran conscientes de esta realidad y después se ha estado debatiendo cosas que hemos encontrado para asociarte a la comunidad energética tienes que pagar 100 euros de capital social obligatorio claro esto ya es un primer impedimento pues cómo solucionamos esto y aquí es donde se ha estado trabajando más y después hemos tenido otros debates que creemos que son muy interesantes hemos llegado a la conclusión que todo lo que estamos decidiendo es temporal es decir tenemos que tomar decisiones pero no tenemos suficiente experiencia entonces vamos siempre van a ser maneras que van a ir cambiando en el tiempo cuando vayamos aprendiendo pero por ejemplo se decidió que los precios de las cuotas después si estás dentro de un servicio como el de la el autoconsumo colectivo no iban a ser diferentes para las personas vulnerables pero sí tendríamos un techo que siempre evidentemente no podrían tendrían que pagar menos que lo que equivalente teniendo el bono social entonces bueno ahí es un debate que estamos teniendo y que además no solamente eso sino que se acompañarían a las personas de otras maneras también ayudando como una parte más no diferenciando tanto sino ayudando y acompañando a entender sobre qué consumos energéticos tenemos en casa cómo ahorrar como colectivo prendiendo unas de otras entonces esta es la parte de la comunidad energética la parte de las servicios sociales y de la entidad de este tercer sector lo hemos trabajado más desde la mesa de la pobreza energética se hizo ya una formación en la cual se entendió que las posibilidades que tiene la comunidad energética y de servicios sociales y de este tercer sector se vio como una herramienta que puede llegar a ser muy potente ahora tenemos que llegar a desarrollarlo y ahí estamos trabajando también con protocolos para poder llegar a que se deriven personas a la comunidad energética entonces barreras y retos que hemos encontrado tantísimos que yo casi que no sabía ni qué escribir pero una de ellas es que claro al final estamos haciendo cosas muy pioneras no hay demasiados ejemplos y todo está yendo como muy lento antes se comentaba desde Barcelona que no es que haya la ley normativa se puede cambiar si tiene que mejorar sí pero el problema es que si no se está aplicando bien o se está aplicando de una manera muy lenta claro esto genera mucha desconfianza y se entiende perfectamente desde servicios sociales cuando te dicen sí claro pero tenemos instalaciones de noviembre todavía no están ni conectadas no sabemos cuándo vamos a conectar cómo vamos a añadir aquí personas vulnerables si ya suficientes problemas tienen en este lío que todavía no sabemos entonces una de las cosas que sí o sí se tiene que hacer es acelerar todo esto los procesos más de normativa para que no sea tan complicado todo lo que estamos haciendo y que sea mucho más poder tener más ejemplos para que nosotros sabemos seguro que la segunda y la tercera cuando ya están conectadas cuando haya una confianza va a ser mucho más fácil pero ahora hasta que no tengamos todo arrancado está siendo muy difícil generar esa confianza y nosotras mismas por responsabilidad evidentemente no queremos que personas vulnerables tengan que sufrir más de lo que están sufriendo por su propia situación por el hecho de queremos que realmente ayudar no que sea un problema más que bueno que puede ser una posibilidad y por eso decidamos generar más experiencias y que vaya todo muchísimo más fluido y en cuanto a tres minutos vale gracias en cuanto a aprendizajes pues vale nosotros una de las cosas que he pasado de inicio por ejemplo un ayuntamiento nos dijo eso de los 100 euros que decíamos pues un ayuntamiento dijo vale pues vamos a hacer una subvención y estuvimos trabajando tanto con el protocolo como la identificación de perfiles vulnerables con este ayuntamiento que nosotros ya tenemos estos documentos hechos y trabajados pero hay un momento que justamente por lo que estaba comentando ahora el ayuntamiento dijo uy no estamos saturados en servicios sociales todavía esto no se está conectando no se está viendo claro pues ese proceso se paró ¿no? entonces lo que sí que hemos visto un aprendizaje es que necesitamos tener muchas más vías abiertas ¿no? paralelas de vale cuál es el problema que estos 100 euros es una barrera para que las personas las personas vulnerables entren a la comunidad energética lo tenemos que solucionar estamos haciendo como un bote ¿no? para que quien esté derivado de servicios sociales o las empresas del sector puedan coger esos 100 euros del bote ¿no? y se asociarse sin tener que aportarlos ellos de su bolsilla pero entonces ¿cómo hacemos este bote? ¿no? vale una vía es la vía a través de un convenio con el ayuntamiento pero hay otras vías de hecho ahora estamos hablando con entidades del tercer sector para que también puedan aportar para ese bote y además ahora estamos trabajando para tener aportaciones donaciones de cualquier persona de la comunidad energética o de la comunidad energética para tener un bote para que cualquier persona que pueda con lo que haya dinero ahí ¿no? para que no sea una limitación estos 100 euros iniciales entonces esto lo estamos trabajando ¿no? tener varias vías abiertas para ir generando este bote para aportar al capital social obligatorio de las personas que no puedan pagarlo y después también otra cosa que hemos estado aprendiendo es que claro ¿no? el autoconsumo colectivo tiene sus protocolos y su identificación porque por ejemplo una familia que tenga un bono social muy difícilmente le vas a poder mazarar muchísimo la factura en cuanto a ahorro económico pero si tienes un coche de autoconsumo un coche eléctrico en el modelo de car sharing ¿no? de compartir ese coche con las personas de la cooperativa eso ya es otro perfil muy diferente ¿no? y ya o sea tengas aunque tengas un bono social te puedes beneficiar de este otro servicio entonces ahora estamos como dividiendo y viendo que no tenemos no es un solo protocolo que necesitamos sino dependiendo del perfil puede una persona entrar más por un tipo de servicio o por otro tipo de servicio le puede ser más interesante ¿no? entonces ahora estamos como identificando mucho mejor diferentes perfiles por ejemplo en cuanto a autoconsumo colectivo las personas interesantes son las que por lo que sea continúan estando en una situación vulnerable pero por lo que sea no entran dentro del bono social ¿no? pues vale esto la persona haría claramente para el servicio de autoconsumo colectivo pero otra que tenga el bono social con tarefas muy reducidas por el momento porque también eso es otra cosa no puede que en cualquier momento después del 30 de junio cambien los porcentajes o cambien cualquier cosa y ya de repente esa persona sí que le sería económicamente viable empezar a un autoconsumo colectivo entonces que todo esto es muy dinámico ¿no? pero ahora estamos un poco ordenando qué tipo de protocolos de identificación de personas vulnerables van a cada uno de los servicios que podemos ofrecer a las personas vulnerables yo creo que esto ya era todo ¿no? no me ha pasado Paco no mucho no te preocupes genial Nuria pues mil gracias también por explicarnos todas las experiencias prácticas que vivís las comunidades y sobre todo ver cómo las vais superando porque es francamente inspirador genial pues ahora tendremos a Pau Pañella que es técnico de la Agencia Local de Energía de Osona en este caso también viene representando a la comunidad energética de la Tunenca que ha sido la comunidad que han escogido piloto para aplicar el proyecto Sanforol así que Pau todo tuyo de acuerdo hola buenos días voy a compartir pantalla si tenemos suerte esta vez bueno pues como comentaba gracias al proyecto y al Sanforol y a Inconservis para darnos la oportunidad de presentar y de compartir nuestra experiencia también es para nosotros una oportunidad para recibir feedback y para poderme mejorar hoy me toca a mí presentar la iniciativa como técnico de la Agencia de Energía como decía Paco hemos cogido como prueba piloto la comunidad energética de la Tunenca con la idea de esos aprendizajes que hacemos aquí para este proyecto de abordar la pobreza energética desde la comunidad los podemos replicar y escalar a la resta de comunidades de la comarca pero como veis aquí en la segunda dispositiva la fotografía del grupo Impulsor también formó parte de esta comunidad energética y por lo tanto también un poco lo podéis explicar también en primera persona seguiremos un poco el esquema propuesto explicaré la visión general del proyecto explicaré el plan de acción y luego al final los retos y los aprendizajes que hemos ido haciendo ¿vale? Luego ya en la diapositiva cuatro, Paco Vamos perfecto está funcionando esto Bueno, la comunidad energética de la Tunenca es una comunidad energética a nivel municipal del municipio de Tona en la comarca de Usona ahora hay unas 104 o 2 personas socias de la comunidad esta comunidad recibe el soporte de la Agencia de Energía también de la cooperativa de segundo grado o ECO por lo tanto tenemos un buen contexto aquí y hoy queremos presentar este proyecto de autoconsumo colectivo específico para familias vulnerables ¿no? será de 9 kilovatos es un proyecto modesto pero como comentaba es un proyecto piloto que luego queremos escalar ¿vale? bueno es un proyecto que luego lo contaré pero se puede dar gracias a un premio que ha recibido la Tunenca el premio de subcooperación de subrenovables en ingeniería referente en el sector aquí en Cataluña y en España ahora estamos en la fase de implementación bueno ya hemos identificado en qué tejado vamos a realizar la instalación hemos pasado por un proceso de estudiar tres tejados al final nos hemos quedado con el tercero para que era el más óptimo ya tenemos el estudio técnico hecho ¿vale? y por lo tanto ahora el siguiente paso es ya ir a identificar las familias que van a participar que esto lo hacemos de la mano de los servicios sociales ¿vale? queremos involucrar o vamos a poder involucrar seis familias del municipio ¿vale? pero también queremos añadir en el coeficiente de reparto la asociación El Reboz Solidari que es una asociación sin ánimo de lucro del municipio que se dedica a repartir los alimentos a familias que lo necesitan ¿no? el sin ánimo de lucro tiene recursos limitados y aparte para almacenar los alimentos tiene neveras tiene congeladores y uno de sus principales problemas es la factura eléctrica ¿no? el coste energético y queremos también pues como tenemos coincidimos en objetivos pues es un bonito colaborar con esta asociación y para poder trabajar con esto ¿no? pero no solamente no queremos digamos ofrecer o asignar energía solar y de proximidad a estas familias vulnerables sino también que les vamos a aportar una formación o consejos para utilizar mejor esa energía que van a recibir y también formación para que puedan entender mejor su factura eléctrica ¿vale? el proyecto pues el objetivo general del proyecto es eso democratizar el uso de la energía y vamos a la siguiente presentación ¿vale? a la siguiente diapositiva y el objetivo es pues eso hacer accesible a la energía solar y de proximidad toda la base social de la tonenca y por extensión a todas las familias de tona hicimos cuando se creó la comunidad energética hicimos un estudio de la mano conjuntamente con los servicios sociales identificamos que hay 42 familias en tona en el municipio que pues necesitan los recursos o el soporte de los servicios sociales para hacer frente a las facturas energéticas por lo tanto este es nuestro objetivo vamos a poder ayudar a 6 familias por lo tanto tenemos recorrido por delante y estamos viendo que tener los servicios sociales muy implicados en el proyecto está siendo clave ¿no? esto está siendo posible gracias un poco a tener el contexto del proyecto Sanforo ¿no? que nos ha permitido involucrar tanto los servicios sociales como al ayuntamiento desde el inicio en el caso de tona en la zona de tona hay 12 municipios que tenemos los servicios sociales mancomunados en una entidad supramunicipal que es la mancomunidad La Plana por lo tanto tenemos los servicios sociales de la mancomunidad y el ayuntamiento vinculados con los que ya hemos establecido un convenio que estamos ahora a punto de firmar es un convenio bueno que nos va a permitir romper esa barrera económica ¿no? como se comentaba antes pues para formar parte de la de la comunidad energética en este caso una cooperativa de consumo hay que hacer una aportación al capital social en el caso de la tona en el caso de 100 euros por lo tanto esto puede ser una barrera económica para estas familias vulnerables y lo que hacemos es intentar romper esa barrera dotando ese convenio con la cantidad suficiente como para que estas seis familias no tengan que hacer frente a esa aportación ¿no? por lo tanto van a ser miembros comunes de la comunidad energética pero sin tener que hacer la aportación ¿vale? Otro aspecto interesante del convenio que ha sido a propósito de los servicios sociales donde definimos unos criterios de selección de esas familias ¿no? porque tenemos el objetivo de 42 pero ahora tenemos capacidad para para involucrar a 6 pues a propósito de los servicios sociales vamos a intentar seleccionar esas no esas familias que necesitan que igualmente es decir les vamos a adjudicar un kilovatio de potencia entonces es una pequeña ayuda anual que reducirá su coste energético pero no va a ser un cambio brutal ¿no? entonces vamos a intentar seleccionar esas familias que ese pequeño cambio les marque la diferencia es un poco que este proyecto sirva de ascensor social de que esas familias que están al límite de necesitar la ayuda a los servicios sociales o no o que tienen que hacer un gran esfuerzo para no tener que ir a los servicios sociales pues pueden disfrutar de participar en este proyecto y eso les sirva para que ganen independencia ¿no? y puedan como no tenemos recursos para todos pues los servicios sociales han propuesto ir a buscar ese colectivo ¿vale? bueno aquí no sé si veis el mapa de las familias de esas 42 familias que bueno aquí era se proyectaban los tres círculos de los la tonenca tiene otros tres proyectos de autoconsumo colectivo y veíamos que todas las familias vulnerables entran o podemos darles cobertura con estos tres proyectos un poco para identificar entonces ¿cuál es nuestro modelo de negocio? ¿cuál es la estrategia de financiación? bueno pues como comentaba al inicio como agencia de la energía identificamos hemos hecho esta prueba de piloto con la tonenca que puede hacerse gracias a este premio que hemos recibido de Surrenovablas que está dotado con 12.000 euros y por eso podemos hacer esta instalación de 9 kilovatios pero como vamos a replicarlo todas las comunidades van a tener ese premio o esos fondos para poder dedicarlo pues hemos diseñado hemos pensado una estrategia que es que todas las comunidades energéticas empiezan o hacen su primer paso con instalaciones de autoconsumo colectivo en tejados públicos los ayuntamientos pueden ceder el uso de ese tejado público es un men de dominio público y los ayuntamientos pueden hacer una cesión de manial del tejado para que la comunidad haga la instalación en ese tejado al ser una cesión de manial siempre tiene que haber una contraprestación para el uso de ese bien que podría ser una contraprestación económica es decir una cuota anual pero nosotros proponemos que sea una contraprestación entre comillas en especies es decir un tanto por ciento de la energía producida por esa planta que vaya para los equipamientos municipales que proponemos que sea alrededor de un 10% en este contexto de familias vulnerables la propuesta es que este 10% que un 5% pueda ir dedicado a familias vulnerables y que la comunidad energética las pueda incluir gracias a ese convenio con los servicios sociales un poco es la manera que vemos para replicarle la iniciativa ¿vale? ¿cuál es el grado de inclusión en las familias vulnerables? pues en principio podría ser total ¿no? porque van a ser vamos a creemos ese modelo ¿no? que pueden ser socias comunes de la comunidad energética por lo tanto pueden hacer a todos los servicios que la comunidad energética ofrezca a los socios por ejemplo en la tonenca ahora estamos preparando la segunda edición de una compra colectiva de leña por lo tanto si estas familias necesitan leña para calentarse en invierno pues van a poder acceder a leña más barata a través de la comunidad energética ¿no? o podrían ser también formar parte de las comisiones o incluso del consejo rector votar en la asamblea por lo tanto están involucradas en la comunidad energética como como cualquier otra socia vale está siendo clave esta implicación de los servicios sociales lo hemos conseguido bueno pues gracias a la implicación del consejo comarcal pero también en el contexto del Sanforol y las familias vulnerables estamos preparando hemos preparado estas bueno es el siguiente paso implicar a las familias vulnerables que aún no lo hemos hecho pero ya hemos preparado estas infografías que nos bueno que nos van esperemos que nos ayuden a poder transmitir ¿no? en qué proyecto les queremos involucrar ¿no? les van a les va a ayudar a entender un poco cuál es el proyecto energético y qué ventajas a nivel económico pueden pueden tener ¿no? que no tienen que hacer la inversión que que despuestos económicos o la factura pueden pueden tener a lo largo del año y ya por último los principales retos y que hemos encontrado bueno pues no tenemos un marco regulatorio específico para las comunidades energéticas pero bueno aún así podemos hacer cosas incluso trabajar con bueno proyectos de abordaje de la pobreza energética pero está claro que si las comunidades energéticas estuvieron declaradas de interés general sería mucho más fácil sería mucho más fácil porque también para la administración sería más fácil apoyar estas iniciativas por lo tanto esto sí que sería una recomendación política de que las comunidades energéticas estuvieran declaradas de interés general ¿no? otra barrera es como ya hemos comentado la barrera económica ¿no? pues nosotros la hemos solventado estableciendo este convenio con los servicios sociales pero si hubieran ayudas públicas específicas para incentivar que las comunidades energéticas puedan incorporar familias vulnerables pues aún sería más fácil ¿no? y a nivel local nos hemos bueno tenemos hemos identificado esa barrera ¿no? de hecho la dificultad de ceder una parte de la instalación de una instalación fotovoltaica de titularidad del ayuntamiento para gestionar para que sea gestionada la comunidad este proyecto en la tonenca lo iniciamos con una idea diferente ¿no? hay una una instalación titularidad del ayuntamiento que ya está juntada y está en funcionamiento la idea inicial era que una parte de esa energía de la energía de esta instalación fuera dirigida a la comunidad pueda ser gestionada por la comunidad y la comunidad la pudiera compartir con esas familias vulnerables ¿no? pero esta esta estructura era demasiado compleja administrativamente era demasiado complejo también para para el ayuntamiento y vimos que era más fácil lo que la vía era pues tener un proyecto específico propio de la comunidad energética y que es el proyecto que hemos presentado en un proyecto titular de propiedad titularidad de la directamente de la comunidad que es una barrera local que no hemos hemos ido en otra dirección no es que la hayamos solventado sino que hemos cambiado de dirección ¿y qué aprendizaje hemos visto? pues la clave del éxito de nuestra iniciativa o de este proyecto es cooperar y colaborar con todos los actores necesarios a nivel local ¿no? en nuestro caso pues eso ¿no? hemos colaborado estamos colaborando con los servicios sociales de la comunidad y con el ayuntamiento de Tona pero la comunidad energética también tiene el soporte de la agencia local de la energía y del consejo comarcal tenemos el contexto del Sanforón que nos ha adaptado económicamente para poder hacer todo el trabajo y aparte el premio de subrenovables que ha financiado la instalación ¿no? por lo tanto ha sido como un grupo de actores ¿no? que desde su posición han colaborado para que este proyecto tire adelante por lo tanto no es fácil pero involucrando a esa variedad de actores y sobre todo también identificando a las personas clave dentro de estas entidades también facilita mucho ya poder tirar adelante estos proyectos ¿no? Y nada no sé si hasta aquí era lo que quería contar no sé si con el tema de presentación ha quedado claro o tenéis dudas estaré encantado de responderlas Perfecto Pau gracias Si os parece ponemos las preguntas en el chat y así al final podemos responder algunas preguntas y gracias también por darnos toda esta explicación con todos estos aprendizajes estas lecciones cosas claves que han funcionado en vuestro día a día veo que hay una mano levantada si os parece hacemos lo de ponerlas en el chat y si no después si tenemos tiempo abriremos ronda de preguntas ¿vale? Entonces vamos a la tercera presentación de la comunidad de práctica la cuarta hoy en este caso vienen desde Valencia tenemos a Claudia Ferrer que es técnica en el centro de innovación de las naves esta comunidad de práctica cuando nos la explicaban no nos lo creíamos que tuvieran un proyecto tan grande entre manos y en este caso el soporte que está dando el Sanforo lo da tanto a las naves como a la fundación Clima y Energía que hoy no han podido venir así que Claudia explícanos este gran proyecto que tenéis entre manos todo tuyo Vale muchas gracias Paco comparto presentación ¿la podéis ver? No vemos el modo presentación vemos el... ahora perfecto vale vale pues como Paco ha dicho vengo de las naves y este proyecto estamos tanto Valencia Clima y Energía que está mi compañero Arturo como yo sigo el mismo índice que el resto de compañeros así que supongo que ya lo conoceréis pues en Valencia tenemos dos modelos distintos actualmente tenemos el modelo de autoconsumo compartido que se establece en cinco cementerios repartidos a la ciudad y este proyecto se conoce como Requiem In Power entonces la idea es que a lo largo de este año de 2024 se llega a instalar una potencia fotovoltaica de 2,3 megavatios y aquí podéis ver en el mapa los cementerios a los que dañen estas instalaciones que sea tanto en Benimamed Campanar el cementerio general y Cabañal y Grau actualmente se iniciarán los procesos de montaje muy pronto y se están elaborando los criterios y procedimientos para la selección de estos hogares vulnerables en coordinación con servicios sociales que serán servicios sociales los que se encarguen de esta derivación de los hogares y se prevé ceder el 25% de la energía generada en estos cementerios el resto será consumida por edificios públicos El otro modelo que tenemos en Valencia es el de comunidades energéticas para lo cual también se quiere realizar una cesión de estas cubiertas municipales para las comunidades es muy similar al caso de Osona que como se cederán las cubiertas lo que se quiere es realizar una contraprestación de estas comunidades cediendo parte de la energía a hogares vulnerables por lo tanto esta cláusula deberá estar en la propia licitación y actualmente estamos desarrollando los criterios para la cesión de estas cubiertas y aquí a la derecha podemos ver la primera comunidad energética que es la comunidad de Castilla de lo Liberal que se puso en marcha en Valencia tiene 47 kilovatios picos y por manparte 62 participantes y aunque ya he comentado que todos estos trámites y criterios están en desarrollo esta comunidad de manera voluntaria sí que ha tenido en cuenta la cesión de energía a hogares en vulnerabilidad otras de las actividades que se están realizando relacionadas con comunidades energéticas y pobreza energética es el servicio que ofrece la oficina de energía a través de las OTC de mentorización a estas comunidades energéticas para ayudarles a consolidarse todos los trámites que han de realizar los procesos y les da apoyo a lo largo de todo el ciclo a las comunidades energéticas luego también se realizan talleres en la propia oficina de energía tanto de derecho a energía eficiencia energética optimización de la factura autoconsumo abiertos a la ciudadanía en general y también a hogares en vulnerabilidad se realizan también campañas de concienciación y sensibilización desplegadas por toda la ciudad y desde las naves también hemos llevado a cabo las comunidades de aprendizaje en práctica con una centrada en comunidades energéticas entonces se ha habilitado un espacio donde se podían reunir distintas comunidades energéticas poner en común sus experiencias y al final van a poder desarrollar una guía con todos sus casos prácticos y barreras a las que se han encontrado a lo largo de cómo se han consolidado dificultades al acceso de cubiertas y demás y el número de personas que se quieren alcanzar con el proyecto inicialmente fueron 170 que era el objetivo inicial con el proyecto de Power Up que es el marco en el que se enmarca todas estas cosas que se quieren hacer pero hemos aumentado ese número a 800 hogares lo que ha sido una gran alegría luego cómo se quiere abordar la pobreza energética pues desde Valencia actualmente contamos con cuatro oficinas de la energía tres físicas y una rotativa que es un coche que va a distintos municipios y desde las oficinas como ya he comentado se ofrecen distintos talleres se puede solicitar cita luego trabajaban también con servicios sociales y cáritas que se encargan de la identificación y derivación de perfiles vulnerables luego también contamos con la escuela ciudadana que ha podido realizar y continúa realizando optimizaciones de factura ayuda a tramitar el bono social entrega kits de eficiencia energética y explica cómo usarlo y también realiza auditorías in situ y talleres para comunidades energéticas y cómo puede existir un vínculo con la pobreza energética por otro lado también como ya he comentado se están realizando campañas de concienciación con MUPIs actividades varias formación a profesionales atención en centros de servicios sociales y demás a lo largo de todo el año también se han dado recientemente un toque especial de la pobreza energética de verano que es algo que aquí en Valencia justo tiene un impacto bastante importante entonces gracias al proyecto Culturate y a la EPA también recientemente se realizaron unas formaciones y se puso en común lo aprendido a lo largo del proyecto y demás que ha sido muy beneficioso también para empezar a trabajar en esta línea de acción por otro lado tenemos las jornadas del derecho a la energía que se realizan de manera anual durante la semana del derecho a la energía que es en febrero y por otro lado se está realizando una estrategia de reducción de pobreza energética que actualmente tenemos el trabajo existe un borrador y hay cuatro capas de diferenciación tanto se incluye la gobernanza la prevención la corrección y también medidas de urgencia actualmente en Valencia nos encontramos con un porcentaje de pobreza energética bastante alto un 32,7% según el MIS en 2022 y también se encuentran bastantes diferencias entre distintos barrios actualmente desde la fundación clima y energía están realizando un estudio actualizando estas cifras a nivel de barrio no en ciudad sino yendo un poco más al detalle así que pronto conoceremos los resultados actualizados además existen relaciones tanto con servicios sociales existen distintos convenios en vigor desde la fundación de clima y energía con servicios sociales y también con caritas estos empezaron en 2019 que fue cuando se inició la primera oficina de energía también se trabaja con distintas asociaciones de vecinos ONGs existe el grupo de empleo verde también estamos trabajando con profesores y el sector sociosanitario dentro del proyecto Wellbase que también está relacionado con pobreza energética y dentro de este proyecto también se pretende generar un protocolo de identificación y derivación de hogares vulnerables por parte del sector sanitario para que puedan ser derivados a la oficina de energía y a servicios sociales y luego dentro del plan de acción el modelo de negocio pues como tenemos estos dos modelos tenemos que claro que te has silenciado creo ¿ahora? vale perfecto vale perdón no sé que he tocado vale pues como iba diciendo dentro del modelo de negocio tenemos estos dos sistemas el de cementerios que es el propio ayuntamiento el que realiza la inversión de la instalación y lo que hace es ceder parte de la energía a hogares vulnerables luego el modelo en el que es de comunidades energéticas la financiación pertenece a estas comunidades energéticas al final es una financiación colectiva y la cesión de la cubierta sí que vendría por parte del ayuntamiento con la contraprestación de que se ceda parte de estos kilovatios picos a hogares vulnerables y luego todos los servicios ofrecidos por parte de las oficinas de la energía pues cuentan con presupuesto municipal y muchas de estas líneas también cuentan con una vinculación con proyectos europeos y como ya he comentado pues son tres oficinas físicas y una itinerante y hasta qué grado podemos incluir a estos hogares vulnerables dentro del proyecto pues como ya he dicho se cederá de manera gratuita la energía a estos hogares que han sido identificados por servicios sociales se les dará un asesoriamiento se optimizará su factura se les ayudará a tramitar el bono social y también pretenden dar unos talleres sobre eficiencia energética para que también puedan consumir acorde con la producción solar y poder tener ahorros reales pero la limitación que encontramos es que estos hogares a los que se les cede energía dentro del modelo de comunidad energética no van a poder ser miembros de pleno derecho al no realizar ninguna inversión por lo que no podrán participar ni en las asambleas ni podrán tomar decisiones es la desventaja de este modelo vale y como tenemos planeado activar la implicación de los actores más relevantes pues dentro del modelo de cementerios y comunidades energéticas con servicios sociales y otros servicios del ayuntamiento pues vamos a seguir trabajando con ellos basado en los distintos acuerdos ya existentes y también se pretende involucrar a distintos servicios con competencias relevantes como ya pueden ser servicios técnicos o otros diferentes también se quiere realizar formaciones a profesionales mayoritariamente a servicios sociales con talleres de capacitación para que puedan entender bien lo que es el proyecto y transmitir esta información a los hogares vulnerables se están definiendo protocolos conjuntos para la identificación de estos perfiles vulnerables y se quiere poner en marcha el programa con los hogares también con servicios sociales y dentro de las comunidades energéticas locales está el servicio de las OTCs se está desarrollando el modelo para ceder las cubiertas luego tenemos un servicio completo de difusión acompañamiento y asesoramiento para llegar a todos los involucrados en el proceso y se quieren generar redes de colaboración entre las existentes comunidades energéticas que tenemos en Valencia y los retos ok retos y barreras es muy similar a lo comentado anteriormente por todos nuestros compañeros que pues al ser algo nuevo es bastante difícil ¿no? muy lento se pierde confianza a lo largo del proceso entonces nuestras recomendaciones son que se realicen procesos administrativos innovadores y ágiles que permitan realizar estos trámites de manera rápida queremos reducir también la burocracia para autoconsumos compartidos con múltiples actores y se necesita más financiación para poder acelerar la transición energética justa e inclusiva especialmente en personal para realizar todos estos trámites y ya por último como aprendizajes pues que tenemos la oportunidad ¿no? para agilizar los trámites mediante la figura del gestor único que todavía está por explorar ¿no? también podemos aprovechar el contexto favorable que tenemos dentro de la ley valenciana en la que se se define ¿no? el concurso público reservado para la cesión de tejado para comunidades energéticas y alinear todo esto ¿no? con todos los trabajos que la propia ciudad está realizando ¿no? ya somos misión estamos dentro de la misión climática somos la capitalidad verde entonces todo va en la misma línea y eso nos puede impulsar ¿no? a llegar más rápido y más lejos entonces las recomendaciones en esta parte sería equilibrar intereses ¿no? entre todas las partes porque al final lo que buscamos todos parece que es lo mismo ¿no? queremos aprovechar también movimientos y entidades sociales ya existentes ¿no? porque ya hay trabajo en el campo y también intentar integrar nuevos proyectos en el día a día de las corporaciones locales y esto es todo cualquier duda nos podéis contactar a todos los que aparecemos aquí Genial mil gracias Claudia uy tenemos un micro por aquí veo que en el chat también había preguntas sobre los cementerios creo que todo el mundo es lo primero que le viene a la cabeza que hacen en Valencia con los cementerios pero también muchas gracias por añadir todos estos aprendizajes y todas estas sugerencias a futuras iniciativas seguimos con la última presentación en este caso vienen del norte de Cataluña de Girona tenemos por un lado Marta Pagés que es técnica en transición energética en la diputación de Girona entidad la cual para quien no lo sepa ha liderado muchísimos autoconsumos y comunidades energéticas en Cataluña y ha sido un poco la punta de lance en muchos casos y en el proyecto San Floral y en el acompañamiento de la comunidad de práctica escogieron al ayuntamiento de Sal para aterrizar todos estos conocimientos y este plan de abordaje de la pobreza energética en un municipio este ha sido Sal que está justo al lado de Girona y en este caso tenemos a Alex Barceló que lleva las concejalías de entorno urbano y vivienda así que todo vuestro quiero compartir a Marta Vale, buenas muchas gracias Paco también por la presentación y por invitarnos a participar en esta jornada voy a compartir a ver creo que ya se ve bien Perfecto Vale, gracias Bueno, pues como Paco nos ha presentado hoy vamos a hablar sobre el proyecto de la comunidad energética del municipio de Sal yo soy técnica de la Diputación de Girona como Paco ha dicho estamos impulsando muchos autoconsumos colectivos en colaboración con los ayuntamientos en toda la provincia de Girona y concretamente este proyecto se pidió desde el Consejo Comarcal del Gironés que es donde yo estoy adscrita como técnica de transición energética desde el cual pues también se ofrecen servicios relacionados con la pobreza energética diferentes municipios esta presentación la vamos a hacer entre yo y Alex como bien ha dicho Paco el concejal de varias áreas relativas al medioambiente del Ayuntamiento de Sal Vale, vamos a hablar un poquito de todas las partes que también han explicado mis compañeros Primero para ponernos un poco en antecedentes como hemos comentado desde la Diputación de Girona y desde aquí la Oficina de Transición Energética de la Comarca del Gironés estamos impulsando varios proyectos de autoconsumos colectivos en equipamientos municipales en los cuales se destina un porcentaje de la producción a familias vulnerables no habitajes y dentro de estos se reserva un porcentaje de potencia para familias vulnerables para garantizar pues la participación de estas en las comunidades energéticas además aquí en el Concil Comarca del Gironés hay el servicio de energía es un servicio pues que ya está consolidado desde varios años y en el cual se ofrecen diferentes servicios primero de todo se lleva todo el tema de la contabilidad energética municipal de los ayuntamientos luego desde hace dos añitos tenemos una oficina de atención ciudadana en temas de energía lo que hacemos básicamente es dar consejo y recibir pues todas las consultas referentes en temas por ejemplo de facturación energética dimensionamiento de instalaciones fotovoltaicas ayuda a tramitación de subvenciones de energías renovables etcétera y ya en el marco de la pobreza energética y del Sanforol que nos atañe hoy tenemos consolidado también un servicio de pobreza energética que desarrollamos conjuntamente con los servicios sociales tanto de toda la comarca como de los municipales de los ayuntamientos este servicio de pobreza energética incluye varias acciones como la tramitación del bono social para todos aquellos casos que nos derivan directamente desde servicios sociales también hacemos auditorías energéticas hacemos todo el seguimiento de todos los casos dudas que surgen etcétera y ahora mismo este año estamos también trabajando con Ecoserveis de su mano en un proyecto europeo que es el EPA para desarrollar un nuevo plan de pobreza energética que tendremos finalizado a mediados de este año y entrando en el proyecto que nos atañe en el municipio de Sal porque desde el Consell Comarcal del Gironés creímos que era interesante presentarnos a la comunidad de práctica del Sanforol con este municipio la verdad es que tiene una realidad como veréis social compleja que luego Alex también nos nos explicará Sal es un municipio que está al norte de Cataluña en la comarca del Gironés muy cerca de Girona es un municipio grande tiene alrededor de 32.000 habitantes y con un alto porcentaje de población extranjera también la densidad de habitantes por kilómetro por kilómetro cuadrado es muy elevada la mayoría de familias viven en pisos que normalmente pues también tienen un estado de conservación bajo porque son habitajes pues bastante antiguos y de estas viviendas el 91,45% del total son viviendas principales habituales es decir no tenemos o tenemos muy pocas viviendas de segunda residencia por así decirlo y el porcentaje de colectivos vulnerables es bastante elevado porque está estimado que llega alrededor del 40% así mismo como veis la realidad de este municipio social es bastante compleja por lo cual pues creímos que era interesante presentar a la comunidad de práctica del Sanforol básicamente como veréis lo que se plantea en SAL pues es la creación de una comunidad energética y básicamente lo que quisimos desarrollar en este proyecto pues era definir su modelo jurídico también definir a los diferentes agentes y los niveles de gobernanza que tendrá la comunidad energética sobre todo dando mucho mucha importancia a la inclusión de la pobreza energética un pilar de este proyecto como veréis también era poder regular el precio de la energía que van a pagar los participantes de la comunidad energética para que haya un tope máximo y se pague un precio justo de energía y luego dentro de los objetivos también nos marcamos como objetivo pues tener un plan de implementación porque como veréis es un proyecto bastante complejo y quisimos aterrarlo un poquito a la realidad asimismo en este proyecto pues está se pidió desde el consejo comarcal del gironés pero también estamos colaborando con el ayuntamiento de sal y en este caso la diputación de girona básicamente el modelo de negocio que prevemos es que la comunidad energética pueda agregar todos los excedentes de todas las instalaciones solares fotovoltaicas aquellas instalaciones tanto de autoconsumos colectivos como individuales ya sea que estén situadas en cubiertas públicas y privadas y que todos los excedentes estén gestionados por una misma comercializadora ya sea pública o privada que garantice un precio de mercado justo para los participantes de la comunidad ahora mismo como estamos pues cuál es el estado de implementación básicamente estamos analizando pues el modelo el modelo legal y jurídico que tendrá la comunidad energética hemos visto pues que seguramente la creación de una sociedad limitada una SL va a ser lo más viable para poder alcanzar todos los objetivos que nos hemos marcado asimismo también estamos desarrollando diferentes análisis de viabilidad fotovoltaica básicamente empezamos por dos primeras fases dos instalaciones de autoconsumo colectivo que ahora comentaremos y también hemos tenido reuniones con una comunidad energética local que ya se ha creado se creó hace un año si hace más o menos un año y es una comunidad de vecinos del barrio viejo de sal que también está interesada en formar parte pues de esta comunidad energética que se quiere impulsar en el municipio y por otro lado estamos trabajando en el plan de comunicación porque también como mis compañeros han dicho creemos que es muy importante ya desde el principio poder incorporar a todos los actores locales es decir la comunidad energética poder trabajar con servicios sociales para que todos los participantes vulnerables pues se puedan unir y etcétera ¿cuál es el objetivo al que queremos llegar? pues nuestro objetivo es bastante ambicioso porque hemos previsto que esta comunidad energética pueda alcanzar y se puedan unir 1200 viviendas es decir un 10% de la población de sal de los cuales del 10 al 15% serían vulnerables es decir poder albergar entre 420 y 600 familias vulnerables asimismo como veremos son números muy ambiciosos y ahora estamos trabajando en cómo trabajar en las primeras fases voy a pasar la palabra a Alex que nos contará un poquito más el modelo sí buenos días a todos gracias por el por la oportunidad de explicar un poco este proyecto singular creo que también fue uno de los motivos por los que se eligió como comunidad de referencia un poco aquí como ha contado Marta el dilema y el reto a conseguir es en una ciudad compacta cuando ha presentado los números habéis visto que tenemos 6 kilómetros cuadrados 34.000 personas ahora viviendo en sal pero la mitad de este territorio es zona natural protegida con lo cual toda la densidad se dobla y en la zona centro superamos las 10.000 personas por kilómetro cuadrado ¿cómo podemos en un modelo de sostenibilidad que estamos desarrollando todos conseguir que un territorio tan pequeño y sin superficie para hacer huertas conjurar toda esa energía que se hace falta para que llegue a todo el mundo y aquí fue un poco el reto que nos planteábamos y cómo podíamos superar esta barrera y al final la única solución que teníamos mirando un mapa o desde Google Maps era o compartimos todo ya no tejado sino todo lo que se pueda generar entre todos o no conseguimos ni un mínimo porcentaje para que esto sea viable y a partir de ahí se desarrollan muchísimas preguntas que son las mismas que habéis desarrollado todos hasta ahora más teniendo en cuenta que el 25% seguramente de la superficie es privada ¿cómo podemos congeniar estas dos realidades ¿no? el público y el privado con lo cual teníamos que buscar una fórmula que es la que hemos intentado desarrollar donde público y privado puedan convivir en una comunidad energética como tenemos poco tiempo y eso puede durar una hora y ya Paco ha sufrido mis presentaciones eternas el resumen que a la conclusión que hemos llegado al final y os ahorro el procedimiento es que aquí tiene que actuar la administración pública en este caso el ayuntamiento como incentivador de este proyecto pero que no puede ser el motor posterior ¿vale? con lo cual todas las fórmulas públicas decaen porque la en el contexto legal y eso también ha salido en las conclusiones de todas las presentaciones hasta ahora el contexto legal actual no prevé esta forma de colaboración ni en el sector energético ni seguramente en muchos otros sectores ¿eh? ¿cómo colaborar público-privado en factores de energía? luego aquí la propuesta es que el ayuntamiento para que hagamos un símil vamos a construir un edificio vamos a hacer la división horizontal vamos a ser únicos propietarios del edificio con lo cual vamos a hacer los estatutos de la comunidad y luego vamos a vender y a lo mejor quedarnos uno ¿vale? pero los estatutos están hechos es decir las normas las vamos a marcar nosotros en el momento de constitución de este artefacto y este artefacto al final ¿qué va a ser? para que tengamos un símil va a ser una comercializadora pública municipal ¿con qué limitaciones? porque todos los que estamos aquí más o menos lo hemos sufrido hoy en día ser comercializadora eléctrica tiene unas barreras muy importantes ya solo a nivel de avales y de volumen de energía que se tiene que dispositar pero sí que vamos a buscar la filosofía que es poder negociar compra-venta interna y tenemos que entender interna dentro del contexto de sal y luego una relación externa que es con el mercado con esta relación externa con el mercado es donde interviene y nosotros creemos que la fórmula o sea la parte interna no es distinta a la que habéis planteado vosotros simplemente dentro de esta comunidad que es una sociedad intervienen particulares empresas administraciones que tienen la capacidad o no de generar pero y de vender sus excedentes a la comunidad energética en vez del sistema y de comprar lo que ellos necesitan a la comunidad energética en vez del sistema y quien interactúa y cubre este déficit excedente con el sistema es a través de un concurso público o similar con unas normas establecidas una comercializadora de mercado que en realidad pasa a ser la operadora de todo este artefacto esto parece muy grande y muy imposible y aquí con Marta hemos discutido veces cómo arrancar esto que si lo queremos arrancar a lo grande no lo vamos a conseguir con lo cual empezamos como la mayoría de vosotros con una diferencia que estas inversiones iniciales no las cedemos con una cesión de menial para que ejecuten la comunidad la instalación sino que ya de primeras la ejecuta el ayuntamiento como propietario para poder luego no estar atado de quién es el propietario de la placa el tiempo de concesión etcétera o sea que podamos ir modulando la concesión de esta energía en función de cómo vaya avanzando este proyecto de comunidad energética con lo cual el primer año si ya tenemos una comunidad local que se ha establecido le vamos a hacer un PPA de un año a todos los que quieran comprar nuestra energía a un precio razonable el precio razonable hoy si miramos los costes de producción por energía renovables estamos alrededor de los veintipocos euros megavatio 30 a lo máximo pues a partir de aquí que tengamos el margen que queremos para pobreza energética si somos propietarios decidimos nosotros qué parte vamos a destinar que es una de las principales necesidades que tenemos en sal y a partir de ahí ir evolucionando el modelo con esta cosa tan compleja pero que no lo es tanto aquí lo complejo no es lo que planteamos sino el marco regulatorio y es un poco lo que nos ha llevado a hacer este hoja de ruta empezando con lo público y terminando con esta comercializadora no sé Marta si a partir de aquí prefieres seguir tú un poco con sí gracias Alex pues mira paso ya al final vale Paco y así ya terminamos básicamente para resumir lo que Alex comentaba cuáles son los principales retos con los que nos estamos encontrando pues como todos habéis dicho la falta de un marco regulatorio relativo pues a las comunidades energéticas la inclusión de la pobreza energética la lentitud en la tramitación de los proyectos la gestión público-privada del proyecto lo que comentaba Alex y también la complejidad del mercado energético y la canalización de los contratos de compravento de compraventa de energía de cómo la vamos a hacer a nivel regional también nos encontramos con el reto de cómo fomentamos la participación de los colectivos vulnerables estamos en contacto con servicios sociales pero sí que es verdad que en otros proyectos que estamos impulsando desde la comarca aunque se reservan porcentajes de potencia destinados a estos cuesta que participen finalmente así que aquí tenemos tenemos una barrera un reto que debemos fortalecer también la articulación y la gobernanza de la comunidad energética y también cómo establecemos que los productores de excedentes que pues gestionen y vuelquen los excedentes a la comunidad energética tengan beneficios fiscales y por último los aprendizajes básicamente pues contamos con todas las experiencias de autoconsumo colectivo que hoy se han explicado también incorporamos y queremos explorar el tema de las compras agregadas de energía asimismo agrupar consumidores con diferentes perfiles y por último que la antena se había caído que le había dicho el hombre del frente del pico era vale gracias ya no hay antena digo vale merci y por último a nivel regional pues nos está ayudando mucho poder participar en la comunidad de práctica de Sanforol ya que estamos conociendo pues experiencias similares y que y que nos están aportando conocimiento y también queremos incluir y fomentar la participación no solo de los colectivos vulnerables sino también de todos los actores locales como se ha ido comentando pues en todas las presentaciones y hasta aquí Paco creo que ya que ya lo hemos comentado todo un poco gracias os dejo aquí nuestros contactos también por si tenéis alguna duda pues nos podáis contactar gracias genial mil gracias Marta me sabe mal pues siempre la última presentación es quien tiene que ir corriendo pero bueno mil gracias también a todas las otras ponencias por estas explicar vuestras experiencias que son muy inspiradoras y creo que seguro que han inspirado a parte del público aprovecho que has compartido un momento tu correo ahora para decir que había en el chat el tema de los contactos lo compartiremos podemos compartir los contactos de las personas que han compartido su contacto ¿vale? en sus presentaciones entonces tenemos preparada ahora una mini mini ronda de feedback dinámica y después preguntas pero como quedamos bastante mal de tiempo muy mal de tiempo vamos a ir con el estidad vamos a cambiarlo vamos a hacer unas preguntas que no han quedado resueltas en el chat y después si podemos abordamos la dinámica ¿vale? así que le doy la palabra a mi compañera Cristina para que pueda dirigir las preguntas a quien toca muchas gracias veo que los los ponentes están compartiendo su correo perfecto así también quien quiera puede anotárselo aquí lo están dejando en el chat así que perfecto de todas maneras recordar que este webinar se está grabando y que lo compartiremos en todas las ponencias también podéis acceder a ellas y a mi me gustaría hacer un muy rápido línea transversal entre todo lo que habéis estado comentando porque veo que hay muchísimas cosas en común de todo lo que habéis presentado y que creo que vale la pena remarcar ahora pasar antes de pasar las preguntas y es que lo que todos los proyectos que habéis ido presentando tienen en común es que no solo es ofrecer energía renovable a las personas vulnerables sino que es ir más allá es también dar formación es capacitar es dar información es empoderar y yo creo que es importante destacar esto en todos los proyectos que también todas vuestras iniciativas son comunitarias que no no solo se quedan en ofrecer la energía renovable y ya estás que además lo que fomentan es seguir ese trabajo comunitario que ya se está llevando a cabo en las mismas comunidades yo creo que es destacable ahora comentaré una de las preguntas que hacen en el chat porque yo creo que va en esta línea de que si solo estamos dando energía fotovoltaica y yo creo que no que todos los proyectos intentan ir más allá y eso la importancia no de la transversalidad no solo de las administraciones públicas que estáis hoy exponiendo sino que además todas habéis trabajado con entidades sociales locales y no solo habéis trabajado con servicios sociales sino también con otros departamentos lo cual es importantísimo pues paso a las preguntas que había en el chat Nicolás Odrián preguntaba a Pau ¿cuál ha sido el mecanismo para el acceso de pleno derecho a la comunidad atendiendo la limitación en la inversión inicial? creo que has hecho algún comentario pero Pau si puedes responder más extensamente gracias sí bueno el convenio que hemos establecido con los servicios sociales está dotado económicamente con la cantidad suficiente como para generar ese bote ¿no? y nos que permite a la comunidad energética financiar o que los socios vulnerables las personas no tienen que hacer esa aportación ¿vale? es decir el convenio aporta esa aportación doté económicamente por esa aportación para que no tengan que hacer las personas vulnerables entonces esas personas vulnerables son socios como cualquier otra como cualquier otra persona la aportación lo hace ellos directamente sino a través de ese bote generado con los servicios sociales y pasa a ser miembros comunes de la comunidad energética Es diferente a otros casos que se han comentado bien Claudia para Claudia Mirvia Aranda comenta si no hay en vuestros proyectos espacios para energías más allá de la fotovoltaica como solar cooking refugios climáticos compartidos recursos compartidos para movilidad lavado limpieza refrigeración y si no se ha planteado una posibilidad de tener un fondo solidario como comentaba Pau o Nuria que permite realizar la aportación social de los socios vulnerables para que sean miembros de pleno derecho y no beneficiarios de caridad Vale referente al uso de energías hemos empezado por la fotovoltaica porque al final por algo hay que empezar y viendo la disponibilidad que hay y lo avanzado que está esta tecnología pensamos que es una buena solución sí que se están realizando también dentro de otros proyectos refugios climáticos por la ciudad pero eso entraría en eso como digo con otros proyectos y luego lo de la aportación a estos hogares vulnerables estamos intentando buscar la manera pero como digo lo importante es empezar que la gente se pueda beneficiar y luego ya ir perfilando y mejorando el modelo Muchas gracias Claudia según lo que comentábamos es una manera de empezar pero claro que son proyectos que están muy aún a desarrollar con la comunidad muchas gracias para Marta y Alex de Sal Nicolás pregunta cómo se garantiza la gestión comunitaria con una forma legal como DSL porque se escoge esta figura y comenta sobre la gobernanza de la comunidad bajo esta figura sobre todo porque el poder dentro del DSL depende de la cantidad de capital que posees dentro de la DSL y que además puedes comerciar con él Marta tú y yo Sí Respón y ya complemento si vols Aquí uno de los no es la primera experiencia existe una o varias en Cataluña con este formato luego lo que se hace es dividir la DSL en partes la parte pública la parte pública a nivel de administración la parte de público de ciudadanía que normalmente interviene dentro de la DSL a través de una asociación con lo cual la entrada y salida del ciudadano a lo que sería antes la cooperativa pasa a ser socio o no o de una cooperativa o de una asociación y luego te queda una tercera parte que podías destinar a inversor que aquí ya entramos en una fórmula mucho más mercantilista y con más riesgo si quieres tú a nivel de pero que puede facilitar el desarrollo más rápido de estas comunidades energéticas al final una ASL es igual que una cooperativa que tiene unos estatutos que establecen en qué fórmula se regula todo lo que pasa dentro de la sociedad puede ser una ASL sin ánimo de lucro sin ningún problema existen ¿qué ventaja tiene? que hoy en día hay muchos problemas para que un ayuntamiento por ejemplo participe de una cooperativa ya desde un punto de vista de participación y de riesgo a través de la de la sociedad limitada esto está superado ya por el marco legal actual cosa que con cooperativas no está tan claro y hay informes de intervención y de secretaría de los municipios que no avalan esta fórmula no sé si queda contestado más o menos Bueno yo creo que sí muchas gracias Alex también comenta Nicolás así en general a los ponentes a que esto no perdón esto ya lo hemos respondido la siguiente pregunta sería bueno pero esto es más para que os observéis yo creo que es uno de unos deberes que nos tenemos que poner que creo muy interesante la propuesta de Nuria de Ayoluz que es si podríamos tener una comparativa por proyecto de la energía final que le llega a cada familia y yo creo que esto algunos lo habéis puesto en la presentación pero si nos lo aportáis podríamos hacer este cuadro comparativa que realmente sería muy interesante tanto para los asistentes como para vosotros y incluso para vosotros no sé si queréis añadir alguna cosa más hay otra pregunta veo se ha publicado la ordenanza del servicio de autoconsumo si no se podría compartir parte del borrador o avisar cuando la publicáis si uno de los requisitos es ser titular del contrato no dejáis fuera a muchos usuarios vulnerables que no lo son esto es para Irma sí vale sí que se ha publicado son unas bases no es una ordenanza ahora os pondré el enlace porque están aprobadas definitivamente tuvieron que pasar por plenario o exposición pública y por lo tanto son unas bases que están aprobadas y disponibles digamos para que puedan ser consultadas lo que no se ha publicado es la convocatoria de las diferentes instalaciones para poder hacer el autoconsumo real es decir se ha aprobado el marco general ahora falta digamos hemos aprobado las reglas de juego y ahora faltaría pues de las primeras instalaciones que se van a compartir que es un poco lo que tenemos está todo preparado está parado a esperar de este ok y ahora os pongo el enlace en el chat ¿vale? en respecto a los requisitos de ser titular del contrato es que si no hay una titularidad en un contrato es muy difícil vincular una cuota de autoconsumo de acuerdo a la normativa entonces es un requisito imprescindible en este caso porque si no podemos asignar un CUPS no podemos compartir esta energía entonces sí es así es posible que nos dejemos fuera a muchos usuarios vulnerables pero entiendo que hay otros mecanismos para ayudar a esta parte en este caso concreto este servicio sí que tiene que vincularse necesariamente a un CUPS y por lo tanto tiene que haber un titular de un punto de suministro es así de hecho eso lo trabajáis mucho en los PAES del acompañamiento a las personas vulnerables para ser titulares del suministro que también les aventaja para el bono social y otras exacto correcto buscar las bases y las compartas sí por favor Isma muchísimas gracias bueno aprovecho porque también igual también es información o documentación que es que se puede aprovechar por otras iniciativas que es que también hemos aprobado definitivamente también las bases para la cesión de cubiertas municipales entonces estamos a punto de adjudicar la primera igual también es un documento que puede inspirar o que puede servir para para otras iniciativas y yo creo que si os parece bien también lo comparto y también lo podéis consultar vale hay otra pregunta para Claudia de Valencia ¿cómo se gestionan las instalaciones fotológicas en cementerios a nivel legal? comenta que la mayoría de las lápidas son concesiones a particulares ¿cómo afecta esto al modelo? yo creo que es más el formato ¿no? de cementerio si puede responder Claudia sí la propiedad de cementerio es municipal y lo que se cede es la cubierta superior pero bueno que la instalación al ser cementerio parte del ayuntamiento la instalación también queda en manos del ayuntamiento y la gestión al propio ayuntamiento con servicios centrales técnicos cierto sí hay que imaginarse el cementerio como construcción completa no como las lápidas particulares que a veces las comparaciones entre municipios hay cementerios pequeños que nos imaginamos las lápidas y quizás ese es el formato que se ha imaginado alguien y el cementerio que estáis vosotros proponiendo es un cementerio que tiene como edificación donde los techos son públicos sí los nichos van apilados entonces al final es como un bloque una torre alta y hay una superficie bastante amplia arriba exacto pública pues muchísimas gracias Irma nos ha dejado las bases en el chat pregunta para Girona podría precisar porque necesita una comercializadora y no solo un gestor de autoconsumo colectivo que igual sería más fácil de contratar es para establecer los PPA Álex o Marta Sí porque desde el momento en que planteábamos actuar como comercializador y poder actuar con el mercado hay un tema de representación y avales y de software de gestión que no se puede afrontar con una comunidad tan pequeña por grande que sea luego aquí si no tenemos una comercializadora que ya tenga el software la capacidad de aval etcétera estamos poniendo una barrera muy grande a que esto pueda tirar adelante Perfecto pues muchas gracias si os parece hacemos Paco la dinámica en 5 minutos nos da tiempo ¿crees que vale la pena? La podemos hacer modo express y creo que vale la pena porque con tanta gente referente en el sector podemos llevarnos una buena información si alguien no se puede quedar nos sabe mal y muchísimas gracias por haber asistido hasta ahora voy a compartir pantalla ¿vale? voy a presentar será muy rápido ya veréis vale muy fácil tenéis que entrar en menti.com seguro que muchas ya lo habréis usado y poned el código 75280056 si alguna de mis compañeras de que os servéis pudiera compartirlo por el chat también ideal y así podemos entrar más rápido vale genial asumo que ya estamos dentro o casi dentro ¿sí? alguna mano venga seguimos vale pues la primera pregunta es solo para tomar un poquito la temperatura de cómo ha ido veo que ya hay gente que está respondiendo sería la primera tenemos que poner si estamos en acuerdo o en desacuerdo la primera sería si las comunidades energéticas están abordando la inclusividad no solo pobreza energética sino más allá que todos los colectivos y todas las personas se pueden sentir representadas por ellas y la segunda muy relacionada es si las comunidades energéticas tienen el deber de incluir un plan de abordaje de la pobreza energética esto sí que ya más aterrizado parece que de momento la opinión popular está bastante de acuerdo en que debe haber un plan de abordaje de la pobreza energética y sí que la nota en cuanto a cuánto se está abordando la diversidad sí que es algo más baja ¿sí? vale tenemos ya un montón de votaciones así que voy a pasar a la siguiente vale esta es un poco más complicada de situar tenemos tres modelos que hemos estado hablando hoy el primer modelo sería la participación en un autoconsumo colectivo por parte de las familias vulnerables el segundo es participación en otros servicios como pueden ser movilidad rehabilitación eficiencia energética medidas de reducción de consumo y muchos otros y el tercero es participación activa en la gobernanza del proyecto pues como estaban explicando pues Nuria o Pau aquí la gracia es que teniendo en cuenta vuestra particularidad sea un municipio una comunidad o una entidad del tercer sector o lo que sea podáis situar en este marco de dos ejes estas tres opciones según el impacto que creéis que pueden tener y la viabilidad que es la viabilidad que hay de desarrollar estas iniciativas ¿sí? teniendo en cuenta pues las diferentes complejidades que pueden surgir según según el modelo escogido se mueven muy juntas esto sí que no me lo esperaba nada vamos a ver si hay diversidad hay alguna más baja en cuanto al tercer modelo que es más el modelo cooperativo el modelo desde la administración pública que se consigue incluir en la gobernanza a la ciudadanía vale no me atrevería a hacer un resumen porque hay muchísima diversidad en las respuestas y están muy juntos los puntos pero nos llevamos la información vamos a a la siguiente slide aquí sí que queríamos recoger no sólo de las ponencias sino de toda la experiencia que puede haber en las personas asistentes a el webinar si hay alguna recomendación relacionada con el marco regulatorio que tenéis en mente y que ayudaría a abordar la vulnerabilidad vía las comunidades energéticas siempre con la óptica y con las gafas de la vulnerabilidad no tanto nos encantaría que se transponga a la normativa sino algo más concreto de convenios cesiones lo que hablábamos antes del capital social cositas concretas que en vuestro en vuestro contexto ayudaría mucho esta ya va para nota aquí dejaremos un minuto para que podamos pensar un poquito más si tenemos alguna cosita queremos dejar por escrito ha salido una duda más que una recomendación regulatoria pero la podemos resolver rápido que si al cambiarse un autoconsumo en este caso entiendo que individual o colectivo no se especifica una persona con bono social se ve perjudicada así a bote pronto la respuesta es no pero obviamente sí que hay algo que puede haber un prejuicio que esta persona se ve envuelta otra vez en un cambio de título hay de modificación de contrato y aquí las comercializadoras hemos visto que lo usan para poder hacer posibles cambios tarifarios a mercado libre o similares con lo cual sí que podría haber un prejuicio pero a nivel regulatorio legal no hay ningún problema y hay total competitividad entre cualquier modalidad de autoconsumo y un bono social o mercado regulado en general de hecho también nos ayuda porque estará regulado lo que es la compensación de excedentes vale si no hay ninguna recomendación que esto ya sí que iba para nota nos quedaremos con todas las que han salido en las diferentes cinco ponencias y vamos ya cerrando esta sí que es más creativa o innovadora hemos estado hablando creo que lo comentaba Mirvia que nos centramos mucho en autoconsumo creo que todas somos conscientes que es la puerta de entrada no hace falta negarlo es la puerta fácil y cómo podemos ir más allá al autoconsumo para abordar la pobreza energética hay un montón de servicios pues aquí hay gente que se está poniendo en flexibilidad gente que está haciendo temas de asesoramiento similares pues aquí dónde más podemos ir para abordar el tema de la pobreza energética salen temas súper diversos sale la formación obviamente sale la eficiencia cultura energética empoderamiento sale el tema de proyectos de vida o crear más comunidad más allá de la energía entiendo aquí lo podemos ver como mismo en Cataluña hay bastantes iniciativas de cooperativas de vivienda que están incorporando también el eje de energía pues el mismo camino pero al revés sale el tema que es la red de distribución que es un tema clave para desencadenar la transición energética ciudadana temas de cambiar la manera en que consumimos crear más servicios comunitarios que entiendo que aquí os referís que vayan más allá de la energía que más sale reducir consumo es súper importante acompañar y empoderar gestión eficiente aquí será la clave ver cómo pueden las comunidades energéticas dotarse de fondos para implementar todos estos servicios como pueden ser la eficiencia o la reducción o refugios climáticos o similares aquí hay un montón de propuestas y iniciativas sale la movilidad que no había salido aquí también podría ser más allá como servicio de la comunidad energética también se podría plantear como un servicio al cual pueda ayudar a paliar temas de pobreza energética o pobreza en cuanto a opciones de movilidad que más sale que no habíamos dicho sale temas de educar encuentros sociales crear esta red acondicionar viviendas todo el tema de la rehabilitación que estamos dejando bastante atrás bastantes deberes tenemos en cuanto a rehabilitación y a ver cómo las comunidades pueden destapar todo este potencial de rehabilitación pobreza del transporte que ha salido también genial un temazo han salido un montón genial creo que ya tenemos todas las respuestas y vamos ya uy ahora no me cambia de slide vamos a la última lo que queremos aquí es ver según vuestro contexto de municipio de comunidad energética o de dónde vengáis de quién podríais aprovechar más conocimiento esto es para saber dónde está el interés o cuáles han sido los perfiles que han venido al webinar para saber también cómo podríamos hacer llegar más información o incluso en un futuro crear una sesión específica sobre estos modelos ¿sí? sale mucha diversidad desde el modelo de Barcelona liderado desde la administración pública el modelo de Urona que tiene todo el histórico cooperativo detrás o como el Girunes que están no sabría ni cómo describirlo porque están yendo por todas están disparando al cielo así que a por todas genial pues con esto nos llevamos la información a casa aquí ya lo tendríamos era para recoger un poquito de información aprovechando que tenemos tanta asistencia muchas gracias a todas pues sí muchas gracias a todas recogemos toda esta información y os la compartiremos con el con el vídeo que ahora tenemos un enlace que eso haremos llegar a todos los que os habéis inscrito a vuestro correo y muchísimas gracias por la asistencia muchísimas gracias a las ponentes por compartir toda esta sabiduría y este conocimiento que habéis ido adquiriendo y bueno nos vemos en las próximas ediciones de otras jornadas muchísimas gracias 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 por ver el video.